Buenos días, ¿cómo están? En esta mañana pues vamos a ver un tema de matemática, ¿verdad? El día lunes 4 de mayo vamos a iniciar con lo que es la unidad número 3 y como ustedes observan en el libro siempre traemos un tema que se llama habilidades numéricas. ¿Qué quiere decir habilidades numéricas? Que vienen ejercicios en los cuales nosotros vamos a ver los conocimientos previos que tenemos a lo que vamos a ver durante esa unidad. Y en primer lugar, si ustedes después van a observar en su cuaderno la páginas 78 y 79 que es donde nos vamos a guiar para poder dar estos ejercicios. Y en la primera parte a ustedes les aparece lo que son los tipos de líneas. Sabemos que tenemos diferentes tipos de líneas en el cual nos aparecen las líneas rectas que pueden ser recta horizontal, recta vertical y rectas inclinadas que pueden ir hacia la derecha o a la izquierda estas líneas. También podemos encontrar lo que son curvas abiertas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos observado estas curvas a veces en la carretera, verdad? Cuando vamos a lugares muy lejanos, por ejemplo otros departamentos, allá por Chalatenango que vemos las carreteras que son un poquito más estrechas, ¿verdad? Y podemos descubrir qué tipo de líneas podemos encontrar ahí, ¿verdad? También tenemos las curvas cerradas. También podemos identificar como que si fueran los círculos, ¿verdad? En este caso tenemos una figura solo que cerrada, ¿verdad? Curvas cerradas. Aquí también tenemos otras curvas. Curvas cerradas de diferente forma, ¿verdad? Lo que podemos identificar que una van a la derecha, otra a la izquierda, pero igual son curvas abiertas y curvas cerradas. Diferente que las que ya habíamos visto, ¿verdad? Este tipo de... También tenemos poligonales abiertas, ¿verdad? Entonces son de diferentes formas. Y poligonales cerradas. También tenemos que acordarnos que estas las podemos identificar como líneas quebradas, ¿verdad? O también puede ser una mixta. ¿Cuál podría ser una línea mixta? Tenemos... Así, de esta forma, podemos encontrar una línea mixta, ¿verdad? Aquí vamos. Una mixta. También podemos encontrar una ondulada parecida a esta, ¿verdad? Entonces, ondulada que van como que si fueran gusanitos, ¿verdad? Como que es un zigzag que llevamos en la línea, ¿verdad? Ondulada. Aparte de las líneas, podemos encontrar nosotros también que ahí en la página 79 ustedes van a encontrar un ejercicio en el cual les pide que hay ángulos de 90 grados, ¿verdad? ¿Cómo son esos ángulos de 90 grados? Ángulos rectos, ¿verdad? Son aquellos que ya van bien en 90 grados. Y cuáles son los objetos o las figuras geométricas en las cuales vamos a encontrar esos ángulos rectos. Vamos a identificarlos como el cuadrado, ¿verdad? Es una figura en la cual encontramos un cuadrado, el rectángulo. Y el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo. Bueno, rectángulo, en esas figuras geométricas podemos encontrar lo que son ángulos de 90 grados. ¿Cómo vamos a identificar esos ángulos en estas figuras? Cada uno de la unión de las líneas, vamos a ver que miden 90 grados. En este caso también, ¿verdad? Tenemos las figuras que miden 90 grados. En esta es más fácil identificarlas, ¿verdad? Porque ya sabemos que si son rectángulos o son cuadrados, cuatro lados que vamos a encontrar esos ángulos rectos. Pero en el triángulo también podemos encontrar un ángulo de 90 grados. ¿Cómo vamos a identificar que tiene 90 grados? Ya ustedes van a ir conociendo, o ya han conocido en otros años, lo que es el transportador. Con este medimos lo que son grados, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a esta figura, podemos identificar que mide 90 grados, ¿verdad? Si ponemos acá la regla, identificamos los 90 grados. Por lo tanto, es un ángulo recto, ¿verdad? Y así sucede con el rectángulo, que también 90 grados. Y con el triángulo rectángulo, ¿verdad? También mide 90 grados. ¿De qué otra forma podemos encontrar nosotros lo que es la formación de un rectángulo, de un ángulo de 90 grados? Puede ser con una escuadra o también con la regla. ¿Qué sucede? Ponemos la regla de esta forma. Hacemos la línea. Y luego, puede ser la escuadra o con otra reglita, podemos poner la otra parte que nos hace falta. Y ya tenemos un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, esto mide 90 grados. Ahí podemos observar nosotros cuáles son las figuras en las cuales vamos a encontrar ángulos de 90 grados. Así es que, esa es parte de lo que ustedes van a encontrar en lo que es el tema de habilidades numéricas. Y ahí también van a encontrar, o la última parte en la cual les aparece, que van a identificar unos triángulos, ¿verdad? Los triángulos los encontramos de esta forma. Les aparecen tres triangulitos. Tres triangulitos. Y esos vamos a identificarlos como equiláteros, porque tiene todos sus lados iguales. Equiláteros. El segundo solo tiene dos lados iguales. Entonces, lo hacemos isósceles. Y el último, que no tiene ningún lado igual, es un escaleno. De esta forma, ustedes van a ir encontrando los ejercicios en estas dos páginas. Así es que, al terminar de ver este video, van a trabajar estas dos páginas para después poderlas tomar fotos y enviarlas por correo. Así es que, espero que les haya servido esta información que hoy les he dado, porque es el inicio de la unidad. Hasta luego.